Se dice que la vida es un tomar de decisiones y decidí tomar la decisión Deja no hablarte, de no buscarte, ni de una vez por todas decirnos un adiós No te cambio por alguien aunque sobren las soluciones, más bien estoy tratando de entender Y antes de amarte, tengo que amarme, no creas que es algo nuevo, ya no pensé muy bien El amor debe mostrarse, no nomás con las palabras, el que juega y el que me extrae Pronto deja de hacer falta, nadie es indispensable y corazón entiendo Jugaste lo importante y al final no te salió, no estoy para rogarte, si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie sin mis mensajes no tienes que entender, yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver Nadie sin buena suerte, con gusto conocer, no hay nada más que hacer Si me voy a doblar, lo hago por salud Nadie sin dispensar, no tengo más mitad y me lo enseñaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!